...para su aprobación, que es una ley que tiene la finalidad de... se llama contra la legitimación de ganancias ilícitas y que no es otra cosa que una pretensión de apoderarse de la propiedad privada de aquellos que con o sin razón sean acusados de este tipo de delitos. Los gremiales están inquietos, han declarado estado de emergencia y dicen que están dispuestos a movilizarse de nuevo. Vamos a tener un ampliado el día miércoles en la ciudad de Cochabamba justo para tratar estos temas que nos están preocupando porque la verdad es que no sé qué está pasando, nosotros somos como comerciantes, generadores de empleo, el gobierno debería apoyarnos, no hacer lo que está sacando ahora la ley, la 280, que anteriormente era la 286, que nosotros con movilizaciones a nivel nacional hicimos parar esta ley, ahora vamos a hacer lo propio. Ahora no somos como antes, somos muchos más porque hay mucha gente que no puede conseguir fuentes de trabajo y se dedica al comercio. Nosotros ya vamos a tomar medidas en este ampliado que vamos a tener sobre esta ley. Nosotros estamos viendo esta ley que es la misma, la misma como se dice vulgarmente, la misma chola con otra pollera, solamente se cambia, obviamente. Es lo mismo, que a mucha gente sabe de qué se trataba esta ley y la verdad que nosotros estamos preocupados porque esto va a afectar a mucha, a mucha gente. Primeramente, el gobierno debería concientizar, debería llamar a los actores sociales, debería llamar a diferentes organizaciones para tocar y ver lo que se va a hacer. Con eso hay mucha molestia. Entre tanto, la diputada opositora, Calilin Moreno, diputada de Creemos, dijo que el movimiento al socialismo nuevamente busca criminalizar la protesta, busca perseguir a los opositores y apropiarse de la propiedad privada al ingresar a la asamblea legislativa un proyecto de ley de 280 de lucha contra el terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas. La diputada opositora alertó a la población y dijo que esta ley es la misma que el pueblo rechazó en 2021, que tenía el número, el proyecto de ley 218, y que el pueblo la rechazó por ser una ley mordaza que planteaba hasta 25 años de cárcel para los que la incumplan. Estamos en alerta porque el gobierno nacional ha ingresado a la asamblea legislativa plurinacional la ley 280 contra la lucha contra el terrorismo, entre otros, y esto nos asombra en gran manera por el simple hecho de que esta ley es exactamente la misma en la que en 2021, la ley número 218, salieron la gente a las calles para poder defenderse. Esta ley pretende criminalizar la protesta, es decir, que todo aquel que piense diferente puede ser sancionado con hasta 25 años de cárcel. Por otra parte, esta ley pretende poner en riesgo la propiedad privada, es decir, pueden decomisar los bienes de aquellos que son acusados por el delito de terrorismo, simplemente por realizar una protesta ciudadana pacífica en las calles. Estamos en alerta porque nos encontramos en camino a la dictadura. Esta ley número 280 debería llamarse la ley mordaza, porque lo que pretende el gobierno central con este instrumento legal es callar y criminalizar a todo aquel que piense diferente al gobierno central. Llamamos a la población a que pueda tener más conciencia sobre esta ley, a que pueda informarse, porque es un peligro no solo para los políticos, sino para todos los sectores que en su momento se han movilizado. Entre tanto, el diputado Ángelo Céspedes del ala Evista del MAS calificó como un show mediático de Creemos, dijo salir a cuestionar y alarmar a la población con el proyecto de ley 280 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el terrorismo. Según Ángelo Céspedes, este proyecto ni siquiera está todavía en agenda. A ver, lo que está haciendo la oposición es querer hacer un show mediático. Esa ley no ha llegado a la Cámara de Diputados, no está en debate aún todavía, ¿no? Pero decirle que la protesta está garantizada en nuestra constitución política del Estado, toda persona está libre de protestar, pero también el enriquecimiento ilícito, el terrorismo o cualquier otro delito que esté en contra de la constitución, en contra del Código Penal, son sancionados. Yo pedíle más a los colegas de oposición, en vez de querer buscar cómo confrontar al pueblo, más bien que se dediquen a trabajar, que propongan leyes, que la banca de Creemos una vez por todas dé solución a Santa Cruz. Hasta ahora no tenemos un gobernador y Santa Cruz está abandonada. ¿Usted cree que es viable esta ley? Mire, la constitución política del Estado es clara, garantiza las movilizaciones, pero no producto de estas movilizaciones también van a atentar contra los derechos de terceros. Ahora hemos visto 37 días amparados, pero ustedes no podían ni salir a trabajar porque atentaban el derecho al trabajo. Creemos que todavía yo no puedo emitir un criterio porque no está en debate, no está en plenaria. Ahí vamos a debatir y ahí vamos a dar nuestras correspondientes opiniones. Es Santa Cruz a La Paz donde los trabajadores en salud y los dirigentes del CIRMES de La Paz, médicos y trabajadores en salud, han presentado un recurso, una acción de cumplimiento en contra del gobernador Santos Quispe, gobernador del Departamento de La Paz. Con esta acción de cumplimiento quieren obligar a que el gobernador Santos Quispe devuelva los más de 40 ítems, dice, que están por ahí volando. ¿Cómo así? Si los ítems no tienen alas, ¿cómo están volando? Bueno, es una forma de decir, sucede que son ítems que están liberados, que no tienen titulares, están libres y ellos necesitan y se tiene un montón de gente esperando por esos ítems. ¿Por qué están libres esos ítems? Algunos ítems quedaron libres por fallecimiento de sus titulares, o sea, el fallecimiento del trabajador que tenía ese ítem. Otros por renuncia del trabajador o despidos que se han realizado en los últimos meses, por lo tanto, dicen, hay 40 ítems. Entonces, quieren que esa acción de cumplimiento obligue al gobernador Santos Quispe a que reponga esos ítems y hay harta gente esperando para esa tarea. Dicen ellos también que van a pedir el revocatorio del gobernador Santos Quispe de La Paz por ser un incapaz y perjudicar al departamento. Estamos en el Tribunal de Justicia Departamental a nombre del Sistema de Salud, pidiendo a las autoridades judiciales que ordenen, a través de la acción de cumplimiento presentada, que ordenen la inmediata devolución de más de 40 ítems que retiene ilegalmente al gobernador y el director del CEDES. Denunciamos más de 40 ítems en forma ilegal. Hoy día son retenidos por gobernación y por la dirección del CEDES La Paz. Esta acción está generando que todos los días se cierren servicios. Cardiología hospital de La Paz, farmacia hospital del niño, ecografía hospital de la mujer, es un, realmente es una debacle en la que está hoy día el sistema de salud. Lo denunciamos y regularmente gobernación está reteniendo estos ítems. Pedimos justicia, pedimos que las autoridades ordenen a la gobernación la devolución inmediata de estos ítems. Estos ítems, población, conciudadanos, son de colegas que trabajaban por años en el sistema. Es decir, que no son ítems nuevos, son ítems que tienen presupuesto, salario, todos los derechos para poder utilizarse. Han quedado acéfalos por fallecimiento, por renuncia o por simplemente retiro desde su fuente laboral. Ante una gobernación tan indolente, una gobernación que no tiene capacidad de gestión, que está destruyendo al sistema de salud, no nos queda otra que pedir el revocatorio y renuncia de Santos Quispe. De La Paz nos vamos inmediatamente hasta el otro extremo del territorio nacional. Vamos hasta Cobija, departamento de Pando, en la frontera con Brasil. Y es que el río Acre ha subido significativamente su caudal y ha comenzado a inundar barrios que se encuentran especialmente en las zonas un poco más bajas. Vean ustedes, por ejemplo, este vehículo. Pareciera que no, pero el vehículo este quedó ahí, solamente se ve la parte superior, un poquito de las ventanas, pero es para darles una imagen de lo que está soportando barrios que se encuentran en áreas un poco más bajas o aledañas o periféricas con la ribera del río Acre. Recordemos que el río Acre es el límite entre Bolivia y Brasil. Hay también sobre este río un puente construido que se llama el Puente de la Amistad, mitad del puente boliviano, mitad del puente brasileño. Y pues el agua ha subido considerablemente hasta llegar a solo unos centímetros de la base superior del mismo puente. Pero aquí hay gente que está buscando, saliendo, evacuando el lugar, tratando de escapar un poco del nivel de aguas. El cámara, el que filmó aquí esto, por ejemplo, no quiso mojarse los pantalones, menos mojarse los zapatos, y entonces hizo su toma desde un lugarcito desde donde él todavía podía estar en los sequitos mientras tomaba unas escenas de la gente que salía de los lugares anegados. Pero esta situación está preocupada sobremanera a la alcaldesa, la señora Ana Lucía Reis, que ha comenzado, ha encabezado personalmente los grupos de brigadas de rescate para sacar a la gente de lugares afectados. La señora alcaldesa de Cobija ha dicho que están trabajando en operativos para sacar gente de lugares afectados por las aguas y que está pidiendo también ayuda gubernamental para formar brigadas y poder rescatar a la gente antes de que esta inundación se convierta en un desastre. Gracias a Dios lo más importante en esta etapa difícil que vivimos. Primero que todas las personas sanitas, ni una sola pérdida de vida humana, que es importante, ningún tipo de accidente, una niña que se ha caído en los albergues pero ya nada grave está atendida. y en general la precaución ya de toda la población. La verdad es que durante mucho tiempo se viene trabajando en lo que es la prevención de los desastres naturales con defensa civil, con UNICEF, con varios cooperantes y la UGR municipal, departamental, han estado siempre en capacitaciones. La población, después de lo que hemos vivido, 2012, 2015, también mucho más preparada, no han esperado, no fue como la última vez que teníamos que por favor pedirle a la gente que se mueva. Ahora no, todos se prepararon, alistaron sus muebles con mucho tiempo, se han trasladado a los lugares seguros. Son 138 familias, hasta ahora 140, que están en los albergues, ¿no? 6 albergues se tienen en este momento, todos con atención en salud, todos con atención en alimentos, ¿no? Y lo que realmente nos deja sentir mucho más seguros, más tranquilos, de ver que el apoyo ha sido en general. La población ha demostrado aquí su solidariedad, las instituciones, ONGs, ¿no? Entonces eso ha sido de mucha importancia para nosotros. Los vehículos, los barcos, este barco de Fautapo, por ejemplo, que ha estado apoyando todo el tiempo, barcos de varias personas también que tienen sus barcos pesqueros, ha sido realmente un apoyo en general. Muy agradecida como alcaldesa de sentir tanto apoyo hacia las familias que lo necesitan. A nivel nacional, también, el Ministerio de Defensa ha estado aquí inmediatamente con apoyo, el Ministerio de Salud desde el inicio, ¿no? Y más que todo, ahorita también es importante el apoyo, la llamada, por ejemplo, de Evascopa, que nos acaba de llamar, informando que va a brindar apoyo de Iván Arias, del alcalde Trinidad. Y así se van sumando autoridades nacionales que también quieren brindar su apoyo hacia Covija, ¿no? Lo importante es que todo sea muy transparente, que cada ayuda que llegue conozca a la población que sea distribuida de la manera más transparente y más equitativa. ¿De cuántas familias estamos hablando? Estamos hablando de más de 500 familias que han salido de sus viviendas, ¿no? Pero, como le digo, están en diferentes lugares, no todos están en albergue, que la mayoría están en las casas de familiares, de amigos y todo eso. ¿El nivel del río, cuál es? Sí, estamos con 12. Por su parte, el ministro de Salud, y ahí Zonaosa, dijo que en el departamento de Pando hay ya evacuadas como 300 familias, dijo que se han llevado 11 toneladas de alimentos y dijo también que han desplegado ayuda al municipio de Covija, que esa ayuda consiste, dijo, en medicamentos en brigadas médicas de 150 profesionales para atender a más de 78 familias evacuadas en 5 albergues habilitados para esta emergencia. Hasta el momento, dijo, se han realizado más de 800 atenciones a los evacuados y se cumple un trabajo de seguimiento, dijo especialmente aquellas áreas donde el agua sigue subiendo. Ha desplegado una acción a nivel nacional. El gobierno central, por instrucción del presidente Luis Arce Catacora, ha desplegado todos los esfuerzos desde defensa civil. Cinco albergues establecidos en el municipio de Covija. Nuestro último reporte indica que 78 familias están damnificadas, 332 personas que han sido trasladadas a estos cinco albergues. Cuatro barrios afectados, Junín, Mapajo, Villamontes y Cataratas. El Ministerio de Salud y Deportes ha desplazado un contingente de profesionales en salud, de equipo de respuesta rápida y desastres, además de médicos de programas ministeriales, en coordinación con los gobiernos subnacionales. Se han movilizado más de 150 profesionales en salud para poder atender esta contingencia en coordinación con los gobiernos subnacionales. Hasta el momento, entre el sábado, tenemos un total de 323 atenciones realizadas en los cinco albergues. El día de ayer, domingo, 26 de marzo, se han realizado un total de 488 atenciones médicas, entre ellos, 47 a menores de 5 años, 3 personas con discapacidad, 17 personas mayores de 60 años, 32 personas con enfermedades crónicas, 6 mujeres embarazadas, haciendo un total, en dos días, de 811 atenciones médicas realizadas en un trabajo coordinado. En el municipio de Santa Cruz, el alcalde municipal, Johnny Fernández, dice que finalmente desistió de viajar para quedarse a trabajar e iniciar una serie de obras. El concejal Denis Guzmán, concejal de la UCS, dijo que el alcalde tomó esta decisión, suspender su viaje para iniciar una serie de obras, que además estaría esperando la firma de un convenio. Le dice Johnny Fernández, le dice a los opositores que sólo saben hablar, sólo saben criticar y no hacen nada por este municipio. La firma de un convenio que va a traer, digamos, obras para Santa Cruz y es por ese motivo que todavía si no está definido si viaja o no viaja, pero lo importante es que se defina a él si es importante el viaje o es importante firmar este convenio que va a traer obras para Santa Cruz. Bueno, la verdad yo no tengo conocimiento, pero si la ha suspendido es por algo grande y yo creo que hay que ver primeramente el desarrollo y el crecimiento en obras para Santa Cruz, que es lo que está definido el alcalde. No, hay muchas obras que vienen, que vamos a arrancar el tema de pavimento, modo educativo, hospital de segundo nivel, el segundo paso desnivel que viene de Cotoca, estamos también en lo último de lo que es el tema del tren, estamos también con el parque industrial, o sea, hay muchas, muchas obras que don Johnny Fernández va a entregar. Bueno, yo creo que los opositores están en su cancha, ellos de hablar y hablar y hablar, pero preguntémonos si los opositores están trabajando en los barrios como lo hacemos nosotros, si están yendo a los barrios, si conocen los barrios por lo menos del cuarto niño para allá, hay que preguntarle eso, si trabajan o no trabajan o se dedican solamente a criticar. Del municipio de Santa Cruz al municipio de La Paz donde el alcalde Iván Arias dio a conocer que este lunes 27 de marzo se inicia el plan de restricción vehicular en procura de hacer, de agilizar o dinamizar un poco más el tránsito en el centro del municipio de la ciudad de La Paz. El alcalde Iván Arias recordó además que los horarios de restricción son de 7 de la mañana a 8 de la noche y los, para empezar, este lunes las placas que terminan en 1 y en 2 no podrán circular por el centro de la ciudad de La Paz y así sucesivamente. El martes no podrán circular las placas que terminan en 3 y en 4 y así. El alcalde lo explica. La restricción vehicular así que las movilidades que tienen el día de hoy placa 1 y 2 por favor ayúdenos no saquen sus movilidades tanto de transporte público como privado y la restricción empieza de 7 de la mañana es decir en 10 minutos más hasta las 8 de la noche. Hemos coordinado con la policía y va a haber controles a lo largo de toda la ruta por ejemplo aquí estamos en la avenida Arce la avenida Arce acá ya empieza la restricción acá en la plaza se ve la católica y por lo tanto todas las movilidades deberán no poder entrar al centro de la ciudad y así tenemos en toda la ciudad de 7 a 8 de la noche la policía nos está ayudando a ejecutar esta labor y vuelvo a decir no hay doble multa solo lo hará la secretaria en este caso la policía y tampoco y tampoco que quiero dejar bien claro es que hay doble restricción que como que no vas a salir dos días no lo que pasa es que cada día no salen dos placas la 1 y la 2 el día lunes mañana el 3 y el 4 el miércoles el 5 y el 6 el 7 y el 8 el jueves y el 0 y el 9 el día sábado viernes la que va a emitir las multas es la policía y tengo entendido ellos sacarán un comunicado oficial pero será de 7 bolivianos 70 bolivianos la primera vez y la segunda vez la reincidencia 200 bolivianos en todos los casos ellos harán conocer este costo de las restricciones hablamos ahora de un tema que comienza a preocupar a la población porque hablar de la policía pues es hay que atreverse ¿no? hablar de la policía el capitán Edgar Lara ha sido detenido nos informan esta mañana su esposa dijo que ha sido detenido pero que además creo que hay fotografías de que lo han golpeado y lo han llevado preso a la a la comisaría del plan 3000 ¿cuál es su delito? ¿qué hizo el capitán Edgar Lara? por lo que sabemos vino en todo este tiempo denunciando una serie de hechos de corrupción en otras palabras vino denunciando a sus camaradas corruptos e instándoles que dejen la institución pues hoy parece que se lo llevaron a patadas vamos a ver qué dice la esposa del capitán Lara cuando denunciaba la detención de su esposo la verdad no nos han dicho por qué pero anteriormente mi esposo tenía entendido de que una sargento de apellido Guayliani que estuvo involucrada en el caso de extorsión a un joven en Montero que le pidió ayuda a mi esposo él tenía entendido que esa sargento a consecuencia de eso vino y lo denunció aquí a mi esposo donde dice que ha mellado su dignidad lo cual es falso y esta oficina de anticorrupción no tienen que atender ese tipo de casos ya que esto es anticorrupción y mi esposo no ha cometido ningún delito de extorsión de robo de ningún tipo de corrupción hay una persecución terrible desde hace mucho tiempo hacia mi esposo por el simple hecho de que él está denunciando corrupción porque diario recibimos denuncias hemos habilitado un número al cual diario recibimos denuncias de jóvenes de personas de señoras de mucha gente civil que es extorsionada por los mismos funcionarios policiales todos los días recibimos están haciendo esta persecución en contra de mi esposo que ha sido ilegal porque se lo han sacado del comando cuando él ha llegado al comando a presentarse a un servicio que tenía a las seis y media de la mañana ya que entraba a su grupo de servicio no porque no logró hablar mucho pero lo que tengo entendido es que anteriormente le habían dicho que aquí esa sargento Guayani le había presentado una denuncia por haber mellado su dignidad dice que de dignidad no tiene nada bueno pero eso eso no es todo el abogado Juan de Dios Castro abogado que está listo para defender al capitán Lara que está que está detenido sin que todo lo que se sabe es que supuestamente una sargento lo ha denunciado por haber mellado su dignidad y escucharon ustedes la esposa dice que aparentemente esa sargento estuvo involucrada en un hecho de corrupción donde las víctimas vinieron a pedirle ayuda al capitán Edgar Lara el abogado llegó hasta la unidad anticorrupción en el plan 3000 pidiendo ver al capitán en calidad de abogado pero dice que no le fue permitido las denuncias según lo que expresa el abogado dice que los delitos de los que se le acusa al capitán es uso indebido de influencias y suplantación de funciones por defender a un ciudadano de un hecho de corrupción y abuso policial el abogado dijo que lo que se está cometiendo contra el capitán Lara es una vulneración a sus derechos ya que además de la aprehensión ilegal no permitían el ingreso a tempranas horas de esta mañana es un total abuso pretenden callar la voz de un policía valiente honesto que lucha por los demás entonces yo he tocado la puerta me dicen que no puedo ingresar hasta que ya eso es incomunicación ya se vulneran derechos desde ese preciso momento porque él tiene todo el derecho de saber de qué se va a defender y es precisamente con el asesoramiento de un abogado no dejan entrar hasta que supuestamente llegue el fiscal que abusivamente ha ordenado esta sin tener ni siquiera los mínimos elementos para poder imputar por esos delitos que son uso de envidio de influencia de donde él nunca actuó como policía ni queriendo intimidar con su cargo él lo hizo como ciudadano no hay por dónde metan ese delito peor usurpación de funciones él lo hace como un ciudadano común y corriente y que estoy seguro que todos los ciudadanos están de acuerdo con lo que él hace el capitán Lara resulta que él hizo una defensa por un caso de extorsión y abuso policial a un ciudadano que lo estaban extorsionando y a raíz de eso sale esta denuncia de uso y debido a influencia eso estoy yo recién me estoy entrando eso es vulneración de derechos pues todo ciudadano tiene derecho a estar con su abogado comunicándose desde el primer minuto que lo detienen tiene derecho a tener un abogado eso ya es un abuso y es vulneración de derechos porque están vulnerando el derecho a la defensa y es un abogado